Esta canción que vamos a tocar ahora es muy especial y la escribimos en medio de la cuarentena cuando recién comenzó, ¿qué comenzó en qué mes? ¿Como marzo? Marzo, sí Marzo Y me acuerdo que estábamos pensando pues que iba a ser el 2020 pues para Generación 12 teníamos un resto de compromisos ya había una agenda y dijimos bueno señor pues dependemos de que se va a hacer y empezamos a ver en las noticias todo lo que estaba pues haciendo esta enfermedad que tocó a todo el mundo y empezamos a pensar señor ¿qué podemos hacer ahora? y Dios nos dio una palabra en Hechos 4 dice que y todos los que creían con todo su corazón en Jesús eran de un mismo sentir y dice que a ninguno le hacía falta nada sino que todos tenían todo en común y dice que ellos vendían cosas para darle a otros para que todos pudieran estar bien y de ahí nació esta canción unidos somos más fuertes y esa es la historia en realidad todo va a estar bien era lo que queríamos decir todo va a estar bien en medio de cualquier adversidad de lo que podamos estar pasando Dios tiene todo el control entonces bueno esta canción es unidos somos más fuertes porque creemos que la unión si hace la fuerza en la oscuridad y en la tempestad cuando el mundo se derrumba ahí tú estás tu amor trae paz puedo descansar tu voz puedo escuchar todo va a estar bien 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 unidos somos más fuertes nada nos podrá detener aunque la historia sea diferente en ti vamos a creer y todo va a estar bien y todo va a estar bien y todo va a estar bien esta dificultad también pasará mi mirada pongo en ti lo que tú harás fuerza tú me das nunca fallarás me sostienes con tu mano no me dejarás no me dejarás no me dejarás no me dejarás unidos somos más fuertes nada nos podrá detener aunque la historia sea diferente en ti vamos a creer y todo va a estar bien y todo va a estar bien y todo va a estar bien la salida está cerca aunque se nota lejos tu diseño aguanta como 80 días pero te agotas menos y el silencio es audible sentimientos sensibles puede que sea invisible tu fe pero sé que no te dejó caer así que resiste es todo cuestión de fe solo tú resiste nada anda mal solo es temporal tienes que confiar hey no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios si es real que la historia cambió pero la canción de tu corazón de tu corazón no cambia porque sabemos que todo va a estar bien todo va a estar bien se acerca la mañana la noche se va llega claridad se acerca tu mañana todo va a estar bien esto no se acaba solo comienza una nueva historia y todo va a estar bien y todo va a estar bien y todo va a estar bien oh